ok, ahora vamos a hacer el primer examen parcial nos dan un modelo donde tenemos x1, x2 y nos dicen que los supuestos que siempre hemos tenido a excepción de que nuestras variables explicativas están relacionadas, x2 y x1 entonces nos preguntan que si tiene algún problema y en caso de que sí mostrar la existencia del problema entonces en el a simplemente, o sea, nosotros al saber que x1 y x2 estos diferentes ceros sabemos que hay multicolinealidad entonces aquí sacamos el estimador este modelo lo podemos representar como matrices a pesar de que tengamos así lo podemos representar entonces pues el estimador sigue siendo el que siempre hemos tenido aquí si bien aquí el la esperanza del estimador sigue siendo incesgado porque las x no están relacionadas con el error ni una de las dos como nos dicen aquí entonces tampoco también es consistente porque dado que no están relacionadas en el largo plazo pues no no va a haber una relación entre entre x y el error entonces el límite también va a ser este consistente lo que afecta sería a la varianza ¿por qué? porque nuestra matriz x esto va a cambiar entonces x transpuesta x y tenemos bueno esto se podría representar como x1i hasta x1n bueno en realidad sería x1 1 hasta x1 1 hasta x1i y acá igual x2 1 hasta x2i esto por la transpuesta que sería igual x1i 1 hasta x1i x2i 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 esto nos va a dar como la sumatoria de x1i al cuadrado acá nos va a dar x1i por x2i acá de forma similar x2i y x1i esta es la sumatoria de x2i al cuadrado antes que no había relación la sumatoria de de los errores pues era más chiquita digamos que era teníamos antes teníamos algo así como los ejemplos que hemos visto en los otros videos y ahora tenemos algo así entonces al momento de nosotros sacarle la transpuesta nos va a dar más bien la inversa nos va a inflar la varianza nos va a salir algo así en caso de que este fuera el coeficiente ¿verdad? entonces nuestra varianza se estaría inflando y lo podemos poner o sea digamos el suficiente la varianza de esto sería igual a sigue siendo sigma al cuadrado pero pero ahora no es suficiente y pues la forma de mostrarlo sería pues algo así según yo también teniendo la inflación de la varianza este la inflación o sea la de recordar recordando que era SS entre SST o sea es YM más y estimado entonces si o sea con la inflación de la varianza si esto es mayor a 10 pues podríamos decir que hay multicolinealidad pero pues el mismo problema no está diciendo que hay una relación entonces podríamos explicar de que algo así como que como hay correlación entre X2 y X1 entonces las covarianzas aumentan y la varianza también entonces algo así pues se podría argumentar este y pues a lo mejor dando un ejemplo como el que di de que antes era así la la relación y ahora ya hay otros numeritos entonces pues ese es el el problema que hay multicolinealidad y lo que nos dicen el problema supongo que se excluye la variable X o C en la estimación en este caso que problema o problema se tiene el excluir esa variable desarrollamos la existencia del problema cuando excluimos tendríamos el problema de variables omitidas que como habíamos dicho variables omitidas hace que que mi estimador sea incesgado porque este si estimamos Y X1 Z1 más X2 Z2 más Z3 ahora nuestro nuevo error sería todo esto entonces Y es igual a X1 beta 1 más UT entonces T y al momento de sacarle la esperanza a nuestro estimador va a ser beta más X X X X también le estaríamos sacando a la a bueno aquí sería X2 aquí sería X2 beta 2 esto va a coccionar o sea esto sigue siendo igual a cero que es esta parte pero acá la relación entre estas X es diferente de cero entonces ya no es o sea ya decimos que es sesgado del otro lado este si calculamos el el límite ahora la matriz de varianza covarianza de 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 mi error y mi y mi y mi y mi variable ya va a ser diferente de de cero esto sigue convergiendo cero porque las X no están relacionadas con el error sin embargo el el otro término esto ya este 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 pues de X2 beta 2 entre n esto va a converger a una matriz de de la relación de de estas dos que va a ser un número entonces va a ser diferente de cero porque si están relacionadas si hay una relación a largo plazo entonces ya nos quedaríamos con la varianza y pues la varianza no tiene que desestimarla si si nuestro estimador es sesgado e inconsistente entonces también es ineficiente desarrollo y muestra la existencia y pues algo así se debería argumentar se prueba así y pues ahí echa rollo era lo que había que hacer y ahora vamos acá aquí con ayuda de estimatorias derive el estimador de beta 1 por mco de la ecuación ok tenemos que ui distribuye normal verdad ui la despejamos y tendríamos que yi es menos beta 1 x y entonces la sumatoria de ui o la derivada de la sumatoria de ui respecto a beta a beta 1 esto va a ser igual a la sumatoria de yi menos beta 1 x y esto debería estar al cuadrado y aquí también pero como estamos sacando la derivada sería 2 veces por menos x igual esto ya está en los otros videos de como obtener el estimador entonces me salto un poquito los pasos aquí pues tendríamos algo así como yi x y menos sumatoria yi x más bueno de hecho el menos lo podemos pasar del otro lado el menos 2 de hecho porque es 0 entonces 0 entre menos 2 sigue siendo 0 entonces tenemos sumatoria de yi xi menos b1 sumatoria de xi al cuadrado esto es igual a 0 entonces beta 1 estimada es igual a sumatoria de yi xi entre sumatoria de xi al cuadrado y pues ese sería el estimador que luego podemos reemplazar el valor de yi y llegaríamos a que beta y estimado es igual a beta 1 estimado es igual a beta 1 más sumatoria de x y y bueno aquí está usando y dividido entre sumatoria de x y al cuadrado ok ahora demuestre las propiedades del estimador varianza y usé este sumatoria entonces pues vamos a sacar la esperanza la esperanza de beta 1 estimada pues va a ser igual aquí la constante se queda igual más la esperanza de la sumatoria de xi y entre sumatoria de x y al cuadrado y pues esto va a ser cero porque la relación de x y los errores es cero el límite de y estimada va a ser beta 1 más el límite de x y ui entre n y sumatoria de x y al cuadrado entre n por lo menos 1 esto esta va a tender a cero entonces ya nos indefine y nos quedamos nada más con esto entonces es incisgado consistente ya falta nada más que sea eficiente sacamos la varianza el estimador y sabemos que la varianza bueno vamos a hacer la fórmula la esperanza negativa 1 1 más sumatoria x y ui entre sumatoria x y al cuadrado menos beta 1 por bueno esto al cuadrado entonces este término se va con este término y tendríamos sumatoria o sea si si pusiéramos término por término de lo de arriba tendríamos tendríamos x1 u1 más x2 u2 más x3 u3 y así nos iríamos entre sumatoria de x y al cuadrado y todo esto al cuadrado y así elevamos ese coeficiente tendríamos x1 al cuadrado u1 al cuadrado más x2 al cuadrado más u2 al cuadrado y así nos iríamos bueno aquí nos iría aquí nos iría aquí nos iría multiplicación y así nos iríamos y luego nos iríamos con los términos cruzados que sería dos veces x1 u2 más dos veces x2 u3 y así todos los términos cruzados entre sumatoria entre la sumatoria de x y al cuadrado entonces sabemos como le estamos sacando la esperanza a todo eso sabemos que la esperanza del error independientemente cual sea si sea u1 u2 u3 es sigma al cuadrado u entonces lo podemos sacar de factor común bueno antes de eso podemos ver que los elementos cruzados son cero porque la esperanza de x y el error son cero entonces todos estos están sin cero entonces ya que eliminamos estos elementos cruzados ahora si podemos sacar sigma al cuadrado sigma al cuadrado que estaría multiplicando a u1 al cuadrado más u2 al cuadrado y ya el sigma al cuadrado salió del error entonces estaría multiplicando x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado y así entre lo mismo sumatoria de xy al cuadrado sin embargo lo de arriba lo podemos representar como está haciendo una sumatoria de cada elemento al cuadrado podemos representar esto como xy al cuadrado que es lo mismo de abajo nada más que lo de abajo está al cuadrado porque aquí como lo de arriba y lo de abajo está al cuadrado pues ahí está entonces esto de arriba se va con con este elemento con el cuadrado de eso entonces nos quedaría que el estimador es igual a sigma al cuadrado de u por entre xy al cuadrado y pues esa sería nuestra varianza que es la mínima en su tipo que nos dice el siguiente inciso supongo usted que ahora crea una nueva variable que es el doble de la pasada ok muy bien ahora xy es el doble de de y entonces esto quiere decir que y estrellita es igual a a 2 beta 1 xy más dos veces el error y ahora sí que nos dice supongo que tomas su muerte y lo doblas luego por una relación ajá ¿cómo se compara beta y estrellita con beta beta y? bueno lo primero que hacemos pues es representarlo como ya lo hice y pues hay que sacar su su distribución la distribución del nuevo modelo o más bien del error porque la esperanza del error es igual a dos veces la esperanza del error original y esto sería ser entonces ui o 2 ui que es el nuevo ui se distribuye con media 0 y entonces vamos a sacar su varianza igual a ui y esto sería 4 sigma al cuadrado u entonces con varianza 4 sigma al cuadrado u y también se distribuye normal ¿por qué? porque ui es igual a era una normal entonces como es una transformación monótona no afecta y sigue siendo teniendo una distribución normal entonces así se sería se distribuye el error entonces ya nada más quería ver el estimador cómo se comportaría o sea el el sería el nuevo beta vamos a llamarle aquí beta 2 sería igual a beta 2 o a aquí en realidad pues sería beta 1 porque simplemente es una transformación más sumatoria de x y ui estrellita entre sumatoria de x y al cuadrado entonces de aquí podemos sacar este el 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 término o sea que sería bueno aquí x y pues se quedó igual porque el 12 fue con el estimador entonces de aquí sacamos el 2 y nos quedaría que sería beta 2 más 2 veces la sumatoria de x y por ui entre la sumatoria de x y al cuadrado y y pues si nos fijamos sería básicamente el el mismo estimador no más que sería prácticamente el doble porque bueno el beta 2 nuevo el beta 2 nuevo es 2 veces el beta 1 entonces lo podemos representar así que sería 2 beta 1 más 2 sumatoria x y y sumatoria de x y al cuadrado que esto sería igual a el estimador de beta 1 entonces entonces que relación comparten que uno es el doble del otro nada más y y luego nos preguntan cuál es la distribución del del estimado bueno eso ya lo sacamos cuál es el bueno no eso no lo hemos sacado sacamos la del error la esperanza de beta 2 estimado es igual a esto es 0 entonces sería esto es igual a 2 beta 1 entonces la varianza de beta 2 estimado es igual a la varianza de 2 aquí y así al cuadrado esto vendría como 4 entonces sería 4 la varianza de x1 u1 y 2 2 y el cuadrado y pues la varianza de cada término sería este lo mismo que sacamos hace rato o sea sería literalmente el mismo procedimiento entonces simplemente sería la varianza de esto o sea yo iba a volver a hacer el mismo procedimiento pero creo que es innecesario porque la varianza del nuevo estimador es igual a la varianza de 2 veces el estimador anterior entonces sacamos el 4 y tenemos 4 varianza de beta 1 que esto es igual habíamos sacado que la varianza de beta 1 es igual a sigma al cuadrado entre x y al cuadrado entonces beta 2 distribuye normal porque es una transformación normal de 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 lo que habíamos hecho o sea es una es una transformación monótona de funciones normales entonces sigue siendo normal y pues la nueva varianza sería esta o más que nueva varianza la varianza de este estimado pues aquí sería 2 beta 1 porque se elimina esto pues esa sería su esperanza y nos preguntan que cuál es mejor aquí en este caso es mejor el estimador 1 por qué porque tiene una varianza menor es más eficiente porque pues no tiene este 4 entonces digamos que su varianza se desvía menos entonces pues es es más eficiente y pues este sería todo el primer examen estaba sencillito y pues vámonos al siguiente